Va a ir a sacar donde están los hinchas de Peñarol y el arco que da a la calle Julián Laguna creo que es, ¿no? No, Julián Laguna es esta me parece. Corner que va a tomar el conjunto de Peñarol, volvieron los balones, viene el centro, la saca Liverpool. La domina peor, cabeció el Seba Rodríguez, otra peinada de Rack la va sacando. Finalmente Liverpool contragolpea por el sector zurdo a toda velocidad, se viene Barrios. Allá va, lo espera Milán que lo mide, pase profundo, el remate, gol, gol. Gol de Liverpool, Martirena. Martirena, nadie, nadie le salió a cortar. Vino a cerrar ahí el arquero de Peñarol, Thiago Cardoso. Y llegó Martirena a poner la pelota al fondo del arco. Cuando el partido tenía en este momento 20 minutos, gran jugada por la izquierda, contragolpe. Martirena definió frente a la salida de Thiago Cardoso y lentamente entró al fondo del arco. Liverpool mejoraba y Martirena pone el partido 1-0 Tato. Sí, veíamos que Peñarol no era el mismo porque estaba perdiendo la segunda pelota, no tenía equilibrio y no estaba tan compacto. Quedó mal parado, cosa que les dijimos también en el primer tiempo que no podía suceder eso porque te hacen daño. Tiene fútbol, tiene velocidad y tiene precisión los jugadores de Liverpool. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!